Los agentes del grupo Terna capturaron a dos sujetos que eran el terror de los pasajeros de transporte público. Dos delincuentes cometieron su último robo en el paradero Puente Vallejo, en donde arrebataron el celular a un hombre que iba en el bus conocido como El Chino. La policía logró percatarse de este robo y capturó a los dos sujetos. Ahí vemos en las imágenes, ¿no? Bueno, cuando fueron revisados en el sistema aparecieron sus antecedentes por robo. ¿Qué hacían, pues, nuevamente en las calles? El problema de siempre. El monto no es suficiente, las víctimas no siguen las denuncias y por más esfuerzos que hace la policía, pues, lamentablemente, tienen que dejarlos ir porque el Ministerio Público tampoco los denuncia. El personal de los paternos mutuos intervino a dos sujetos de sexo masculino.